Este pasaje que nosotros vamos a leer, donde Jesús se presenta como la resurrección y la vida, tiene una carga dramática extraordinaria, porque envuelve muchos sentimientos y el tema que toca es sumamente sensible a todo ser humano. Les voy a pedir que, por favor, vayamos al libro de Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo 11, los versículos 17 al 29. Juan, capítulo 11, los versículos 17 al 29. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Está hablando de Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta, Marta, le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana, María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Señor, bendiga tu palabra. Una de las historias más conmovedoras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es precisamente este pasaje. Juan quería fijar la atención de los lectores en la trascendente grandeza de nuestro Señor Jesucristo. No nos equivoquemos. El eje, la idea, el tema central de este pasaje no es la resurrección de Lázaro, sino el poder de nuestro Señor Jesucristo para resucitar a Lázaro. Nosotros muchas veces podemos perder de vista la esencia de cualquier pasaje de la Escritura deslumbrándonos por los milagros y señales que pueden estar en él y realmente podemos marginar lo que el Señor quiere que nosotros concentremos nuestra atención. Ciertamente lo que distingue este pasaje es esta hermosa y poderosa declaración de nuestro Señor Jesucristo en este versículo 25 del capítulo 11 de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. No la resurrección de Lázaro. Es un evento trascendente, pero Lázaro resucitó y después, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro volvió a morir. Es presentado esto como una señal más. A la altura de la primera mitad de este Evangelio de Juan, ya Juan ha presentado siete señales que le distinguen. Si nosotros vamos al libro, nos vamos a encontrar con que la primera de estas señales se encuentra en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, cuando Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal, cuando Jesús sana al hijo de un oficial, Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. La tercera señal, Jesús sana al paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, del 1 al 15. La cuarta señal, cuando Jesús alimenta a más de cinco mil personas, Juan capítulo 6, del 1 al 15. La quinta señal, cuando Jesús camina sobre el agua, Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. La sexta, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, del 1 al 44. Y ahora, cuando Jesús resucita a Lázaro, Juan capítulo 11, del 1 al 44. Cuando nosotros nos acercamos a los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que ellos usan diferentes terminologías para referirse a estos eventos sobrenaturales. Juan le llama señales, Juan capítulo 2, versículo 11 y capítulo 10, versículo 41. Maravillas le llama Mateo y Marcos. Poder le llama Mateo y Lucas. Y las obras le llama Lucas y también le llama Juan. Este capítulo 11 presenta el tema de una de las experiencias más trascendentes y conmovedoras en la vida de nosotros los seres humanos y es el tema de la muerte. La muerte es uno de los eventos más estremecedores que existen para la raza humana. La muerte normalmente es vista como una tragedia, sobre todo cuando aquel que ha muerto es una persona que nosotros amamos. Lloramos, lloramos a los que parten, lloramos las pérdidas, lloramos cuando el que se va también se lleva parte de nosotros junto con él. Por eso es que este pasaje es conmovedor, porque tiene que ver con esa realidad antinatural como es la muerte. No fuimos creados ni diseñados para morir. Por eso es que nos enfrentamos a esta situación como una crisis. Yo perdí a mi padre que está con el Señor. Yo sé que él está bien ahora. Yo sé que él ha pasado de muerte a vida. Partió con el Señor en el año 2010 y todavía me hace falta. Todavía los recuerdo. Cuando se presentan ciertos episodios en mi vida, diría siempre o digo siempre, ¿cómo me gustaría que papi estuviera aquí ahora viendo esto? ¿O qué sería su reacción cuando nos juntamos en la familia, recordamos sus ocurrencias? ¿Por qué? Porque quien se fue era muy amado. La muerte es una consecuencia directa. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol, el Señor, Dios, hablándole a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Adán comió y comió Eva. Y las consecuencias, entonces, todos la pagamos. Tanto el amor como la muerte es presentado como situaciones que nos arrancan fuertes emociones. Sucumbimos ante la realidad del amor. Nos volvemos tontos, esclavos, voluntarios, lloramos, nos estremecemos, todo por amor, pero también por la muerte. Cantares capítulo 8, versículo 6, dice ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Nos volvemos indefensos, mansos, humildes, meditabundos, sensibles ante la realidad de la muerte y del amor. Temblamos. Francisco de Quevedo decía, hay que pensar en la muerte, hay que meditar en la muerte, porque la muerte no es mala. Quien es malo a veces es el que se muere. Una de las realidades más justas de la vida es la muerte. No quiero decir que nos guste o que nos deleita. Quizás la muerte no es lo que más nos hace temblar, sino el umbral de ella. El saber que ya ella anda merodeando y nos asaltan una serie de intrigas, de incertidumbre tal vez. Pero la muerte, aunque no parezca extraño decirlo, es justa. Y es justa porque es administrada por Dios. Él tiene la llave de la vida y de la muerte. No es Satanás. Satanás, para poder tocar nuestras vidas, tiene que tener el permiso de nuestro Dios. Pero la muerte al ser administrada por Dios es justa, aunque intrusa. Pero es justa. Porque no hace excepción de personas. Porque le llega al sano y al enfermo. Es más, yo conozco personas que desde que tengo memorias de ellas están enfermas. En nuestra iglesia hay una hermana que vive enferma. Yo tengo como 27 años conociéndola y siempre tiene algo. Y ha sido ingresada múltiples veces y decimos, bueno, ya sí es verdad. Y ahí está la hermana. Al contrario, ella ha enterrado hijos de ella. Pero ahí está enferma. Su estado natural parece ser que es la enfermedad. Entonces, la muerte es justa porque se lleva al enfermo y al sano. Alguien dijo que el único requisito para morir es estar vivo. Y no hay que ser muy inteligente para llegar a la conclusión que todos los que aquí estamos cumplimos con ese requisito. La muerte es justa porque es para el pobre y para el rico. En un mundo donde se sobreestima lo material y donde el rico normalmente se sale con las suyas, ¿podrá el rico sobornar a la muerte? ¿Podrá decirle toma, ven más tarde? La muerte es justa porque le llega al joven y al viejo. He estado en funerales en mi iglesia como tuvimos hace algunos años, hace dos años, una niña de un año. Se le celebra el cumpleaños el sábado y el lunes muere. Y he estado en funerales de personas de cien años de la misma iglesia. He estado en las mañanas en un funeral y en la noche en una boda. He estado en la mañana en el nacimiento de alguien y en la noche en la muerte de otro. Esa es la vida. Muere el educado y muere el mal educado. Muere el ateo y muere el creyente. Todos vamos a morir sin excepción. Todos vamos a tener que en algún momento cruzar el umbral que separa la vida de la muerte y abrir nuestros ojos a la eternidad. Mueren los hombres y mueren las mujeres. Todos vamos a morir. Esta realidad es fuerte. Sobre todo cuando el que muere muere como algunos llaman una pérdida no puntual desde el punto de vista de nosotros los seres humanos. Decimos esta persona murió a destiempo. Le llamamos pérdidas no puntuales. Claro que desde la perspectiva de Dios todo es puntual. Ni se atrasa ni se adelanta. Pero esto tiene un componente dramático mayor el sufrimiento del justo el dolor las injusticias en siendo libros que he visto que conozco que tengan que ver con el tema del dolor y el sufrimiento del justo las pérdidas el luto la luctuosidad los compro para tratar de quizás satisfacer las curiosidades en mi propio viaje personal con relación a este tema. Libros como La mano invisible de R.C. Sproul El dilema del dolor de C.S. Lewis y El don del dolor de Philip James cuando arrecia la tormenta de Derek Sommas acerca de Job. Lo he leído y releído y releído y releído buscando un entendimiento y todos llegan a la misma conclusión. Dios es soberano y el tema de la muerte el tema del dolor del sufrimiento se quedan bajo el manto de su soberanía. No podemos entenderlo. Por esto en este capítulo 11 versículos 17 al 29 el evangelista toca temas relacionados con la muerte con la muerte el dolor humano la resignación el llanto la fe la esperanza hay todo un conglomerado de emociones en este texto que nosotros acabamos de leer en la familia en la familia llorando en la familia impotente en la familia reclamando en la familia esperando todo girando en torno al tema del dolor de la muerte del sufrimiento que humano es ese texto no son historias fantásticas que nosotros vemos en personajes de teatro de películas de novelas donde no nos sentimos identificados este pasaje nos lleva a nosotros a caminar junto con Marta y con María estamos allí junto con ellos porque estos momentos que ellos están viviendo en estos pasajes no somos nosotros ajenos a ellos también hemos pasado por ahí como consolamos aquel que ha tenido una pérdida el libro de Eclesiastes quizás el más filosófico de todos los libros de la escritura el escritor el predicador la palabra Eclesiastes viene de la sectuaginta de la traducción de los 70 de la Biblia y significa Eclesiastes en griego el predicador eso es lo que significa la palabra Eclesiastes y dice que el predicador fue rey en Jerusalén Salomón un libro con un alto contenido filosófico y que presenta muchísimas situaciones y enigmas que tienen que ver con el diario vivir y uno es la muerte en el capítulo 7 versículo 2 Salomón dice es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y quienes vivan lo pondrá en su corazón por eso nos identificamos con este tema lo ponemos en nuestro corazón estamos allí junto con Marta y María podemos sentir los quejidos resignados por alguien que se ha ido cuando no queríamos que se fuera el pasaje si le hacemos un acercamiento como dice Henderson el informe de la enfermedad de Lázaro y su muerte capítulo 11 versículo del 1 al 16 la llegada de Jesús y sus discípulos a Betania cerca de Jerusalén capítulo 11 versículo 17 al 37 el milagro mismo de la resurrección capítulo 11 38 al 44 y los resultados de la resurrección de Lázaro capítulo 11 45 al 57 en los minutos que me quedan yo quiero traer algunos temas que resaltan en este pasaje y que de alguna manera u otra nosotros estamos familiarizados con ellos lo conocemos pero son evidentes nuevamente en este pasaje lo primero que resalta es la soberanía del Señor en toda circunstancia de la vida los creyentes a veces oran diciendo Señor toma control de tal situación ¿no han escuchado creyentes orando así? cuando oramos diciendo Señor toma control ¿qué queremos dejar dicho? que en algún momento perdió el control el Señor no el Señor no pierde el control de nada todo está bajo su control todo obedece a su voluntad y esa voluntad de Dios está resguardada o está cubierta o fusionada con su soberanía ¿y qué es la soberanía de Dios? aunque el término no aparece como tal en las escrituras su descripción su acción su rastro y su impronta si aparece en toda la escritura la soberanía es el gobierno de Dios como Él administra su voluntad lo que Él hace como lo hace cuando Él quiere y como Él quiere todos son elementos que tienen que ver con su soberanía al igual que otros temas bíblicos el término soberanía no se define se describe en el accionar de Dios en cada pasaje de las escrituras y aquí vemos la soberanía del Señor en todas circunstancias primero porque dejó que Lázaro se enfermara Juan capítulo 11 versículo 1 dice y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de su hermana Marte estaba enfermo parece ser que esta familia estaba invadida por la tragedia y las enfermedades llama la atención que no se mencionan los padres siendo ellos solteros no se mencionan los cónyuges de ellos probablemente eran solteros también se asocia a Simón el leproso no porque fuera leproso al momento de la narración sino que se le quedó con el apodo parece ser que Simón al que llamaba leproso que convivía junto con ellos y estaba insertado en la vida cotidiana con todos ellos no podía tener lepra porque no podía vivir entonces con ellos los leprosos eran segregados eran apartados de vivir en comunidad y vivían en comunidades de leprosos y no importa el parenteco que tuviera tenían que ser sacados por disposiciones sanitarias oficiales pero Simón estaba allí pero imagínese si una persona que por mucho tiempo tuvo una enfermedad y se sana ya se le va a seguir diciendo igual y todo el mundo le decía Simón el leproso aunque no tuviera lepra Simón el que tiene tal cosa y eso se ve a veces cuando estamos haciendo descripciones de personas y tú conociste al pastor Otto pero cuál de Santo Domingo pastor Otto si el pastor Otto Sánchez el pastor Otto Sánchez el que predicó que predicó en la conferencia para su gloria wow y cuál de ellas en la que se trataron los yo soy de Jesús no, no un negro que tiene muchas ganas ah, sí, 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 sí ese yo sé que así somos Simón el leproso algunos algunos lo asocian con un emparentamiento con Marta y María sus padres no estaban allí y ahora Lázaro la soberanía de Dios hay familias que tienen tendencias a ciertas enfermedades y esa enfermedad está presente de generación en generación pues el Señor en su soberanía dejó que Lázaro se enfermara el tema del dolor del sufrimiento estaba muy fresco en esta familia lo segundo es que vemos que la soberanía de Dios no solamente se evidencia en que Lázaro enferma sino en que Lázaro muere porque por alguna razón hay más esperanza cuando está vivo que cuando está muerto recuerden que ellas le dijeron si tú hubiera estado cuando él estaba enfermo nuestro hermano no hubiera muerto o sea ellas están pensando que probablemente es más fácil sanar a un enfermo que resucitar a un muerto pero Jesús dejó que muriera y no solamente dejó que muriera llega cuando el cuerpo tiene ya cuatro días y está en estado de descomposición y está con mal olor producto de las células muertas que van descomponiéndose y el cuerpo y todos estos tejidos sin vida comienzan entonces su proceso degenerativo Jesús dejó que muriera la soberanía de Dios está presente en este pasaje dice un autor Richard Fainsey que cuando los escépticos sacan la carta del dolor y el sufrimiento es cuando la batalla entre fe y escepticismo se hace más sangrienta pero ¿y cómo vamos a pretender que una persona que no conoce a Dios o que no cree en Dios puede entender temas que aún a nosotros se nos hace difíciles de asimilar es lo que vemos en el profeta Habacuc en el capítulo uno lo que llamamos las quejas de Habacuc y desde el versículo uno al versículo tres le pregunta a Dios ¿hasta cuándo señor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿hasta cuándo? en una queja reverente delante del Padre en esa audiencia divina el profeta vacía sus frustraciones en una extraordinaria catarsis delante de Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿hasta cuándo? es que el tema del dolor y del sufrimiento genera preguntas muy fuertes pero es un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios y en este pasaje no es la excepción decía Martín Lutero que las dinámicas para ser un cristiano maduro para ser un buen teólogo son a través del estudio de la palabra la oración y el sufrimiento aprendemos más del sufrimiento que de las bendiciones nos acercamos más a Dios en medio de la crisis que en medio donde estamos en la celebración las grandes elecciones de vida se aprenden en el desierto árido de la vida este pasaje nos presenta el amor de Dios por nosotros el amor de Dios por Lázaro y por toda su familia porque es por medio de esta crisis donde ellos están buscando y clamando más al Señor cuando estamos frente a una crisis estamos orando estamos pidiendo y aunque el Señor no nos conteste sacamos el provecho que por lo menos oramos más confiamos más nos acercamos más y todo eso es parte de la dinámica y del proceso de amor por el cual Dios nos va llevando John Stott en el libro La Cruz de Cristo citando a un extraordinario predicador y amigo de Spurgeon llamado Octavio Winslow fue quien predicó en la inauguración del Tabernáculo Metropolitano de Londres y Octavio Winslow hace la siguiente pregunta ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién lo mató? No fue Judas por ambición ni fueron los fariseos por rencor ni Pilato por temor fue Dios por amor por amor a ti y por amor a mí Jesús pudo haber prevenido la enfermedad de Lázaro o incluso pudo haberlo sanado de donde estaba pero escogió no hacerlo así vio en esta enfermedad una oportunidad para glorificar al Padre recuerden que le llevaron a Jesús un hombre que había sido ciego de nacimiento y viene la pregunta y Juan lo señala ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús recuerden la respuesta de Jesús no es que este haya pecado ni sus padres sino que es necesario que estas cosas acontezcan para que el nombre del Señor sea glorificado entonces vemos en este pasaje la soberanía del Señor la soberanía del Señor para permitir o enviar la enfermedad de Lázaro y para enviar la muerte de Lázaro lo segundo que vemos es la reacción de Jesús en torno a la vida y a la muerte ¿Cuáles son sus emociones Jesús al tema de la vida o al tema de la muerte? ¿Cuáles son sus emociones en un mundo donde ese mundo llamado mundo greco-romano por la fusión de civilizaciones romanas y griegas los romanos tenían la hegemonía político y militar pero los griegos invadieron culturalmente a Roma y ese mundo se le llama greco-romano pero los dioses greco-romano que eran lo mismo pero con sus distinciones particulares pues eran distantes megalómanos temperamentales cambiantes caprichosos y es en ese mundo al que Jesús llega Él como Dios marca un contraste es Dios al alcance de la gente es Dios en sandalias como dice un autor caminando junto con la gente estando con la gente hasta tal punto que no podían concebir que ese fuera Dios la reacción de Jesús en torno a la vida y a la muerte se evidencia por su empatía frente a las necesidades humanas no es un Cristo distante o reservado lleno de intrigas y de misterios que no comparte con la gente con la gente no Jesús estaba donde estaba la gente por eso hizo Jesús su centro de operaciones en la región de Galilea en la región de Galilea en los días de Jesús había más de 80 puertos comerciales porque Jesús estaba donde estaba la gente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido dice la escritura en este pasaje capítulo 11 versículo 17 llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano el versículo 33 al 35 dicen y cuando Jesús lo vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando por la muerte de Lázaro también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo ¿dónde lo pusisteis? le dijeron Señor ven y ve y Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro como Jesús conecta con nuestras emociones como el Señor nos hace sentir comprendidos y amados esto resalta en este pasaje es una de las escenas más emotivas de la vida de Jesús Jesús llorando por un amigo aún sabiendo que lo iba a resucitar nos da el permiso para nosotros expresar emociones controladas por su espíritu controladas por su espíritu pero emociones nuestras no es un llanto desesperado no es un grito desenfrenado no es el llanto que acompaña a una persona que está en una situación de dolor el llanto es la catarsis es una válvula de escape para nosotros descargar cargas muy pesadas Jesús llora frente a la tumba de Lázaro que esperanza nos da esta acción de Cristo en medio de un panorama gris y sombrío estas acciones de Jesús es una luz en medio de la oscuridad dice el libro de los hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él nos comprende a los oprimidos por el sistema religioso judío le decía venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar es el Dios de toda consolación es el que nos hace descansar en aguas de delicados pastos si tú estás aquí con alguna carga emocional con alguna tristeza que te agobia el alma depósitala a los pies de Cristo y descansa que el mensaje de esperanza que resalta aquí en este pasaje sea una realidad en tu vida parece ser como que el Señor no está con nosotros pero él ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo incluyendo el aquí y el ahora él está aquí en medio nuestro él está contigo en tu sufrimiento en tu dolor en uno de los yo soy que me ha tocado compartir fue el pan de vida el primero de los yo soy Jesús envió a los discípulos y dice la escritura que Jesús caminó sobre el mar pero antes de que Jesús viniera caminando sobre el mar los discípulos estaban luchando por llegar a la otra ribera del río a la otra orilla del lago y dicen que no podían porque el viento era contrario dice Mateo y ese pasaje es registrado por los cuatro evangelistas y en la versión de Marcos Marcos dice que mientras Jesús estaba en tierra orando solo él los veía remar en el medio del lago en el medio de la tormenta ellos no veían a Cristo pero Cristo lo estaba viendo a ellos es posible que estés pasando por situaciones de dolor de tristeza incluso es posible que te pregunte ¿dónde estás Dios? ¿dónde tú estás? no te veo no te siento pero ¿sabe qué? lo más importante es que Dios te está viendo él sabe con qué brazos cansados y fatigados estás remando él lo sabe aquí vemos a nuestro Señor y su reacción con la vida y con la muerte es empático se solidariza pero también vemos a Jesús imponiendo su autoridad sobre la muerte Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá no importa que ya hiera no importa que esté en descomposición no importa que se lo estén comiendo los gusanos cuando yo diga Lázaro sal fuera todo ese tejido putrefacto se va a recomponer y de la muerte entonces vendrá la vida y Lázaro va a salir y va a venir y a estar con nosotros ese es el poder de nuestro Señor sobre la muerte y sobre toda cosa porque él tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra él es que tiene la llave para la muerte pero también tiene la llave para la vida autoridad sobre la muerte dice el apóstol Pablo a los romanos en romanos capítulo 6 versículo 8 y 9 y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos no volverá a morir ya que la muerte no tiene dominio sobre él no tiene la muerte dominio sobre él porque la muerte se somete a la autoridad del Señor incluso él es el creador de la muerte la muerte le obedece Satanás con todos sus demonios se sujetan a Cristo no hay nada que pueda con nuestro Señor y eso es una gran esperanza para nosotros porque si Dios es con nosotros quien contra nosotros ni aún la muerte podrá con nosotros podrá destruirnos podrá hacernos sufrir en nuestro cuerpo como materia pero estamos guardados por toda la eternidad en Cristo Jesús más 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 ahora Cristo ha resucitado dice el apóstol Pablo en primera los corintios en ese extenso tratado sobre la doctrina de la resurrección y dice primera los corintios 15 versículo 20 y 57 mas ahora Cristo resucitado de entre los muertos primicia de los que durmieron pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo es verdad podemos sentir temor y el salmista nos advierte de eso aunque andamos por el valle de la sombra de la muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo estará con nosotros como poderoso gigante aunque no lo veamos lo importante que él nos vea nosotros y nos cuida y eso debe darnos esperanza a los afligidos Cristo le dice quiten la piedra al muerto Lázaro ven fuera yo soy la resurrección el que tiene fe en mí aunque muera volverá a vivir yo soy la vida y el que está vivo y tiene fe en mí nunca morirá la resurrección es una de las doctrinas clave de la fe cristiana los saduceos no creían en ella los fariseos quisieron negarla la resurrección de Cristo los romanos no la aceptaron los musulmanes tampoco creen en ella los budistas e hindúes dicen que reencarnamos pero la biblia dice que el que está en Cristo aunque esté muerto volverá a vivir nuestra alma no estará transmigrando en un viaje de generación en generación de siglos en siglos buscando la perfección no el que tiene a Cristo muere y volverá a vivir y a reinar eternamente con él en gloria el énfasis de este pasaje no está en la resurrección de Lázaro sino en la afirmación de que Jesús es la resurrección y la vida la muerte es intrusa pero es una transición para todo creyente para ver al Señor Hebreos 9 27 dice y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio las genealogías nos enseñan que todo lo que hemos nacido vamos a morir no es la resurrección de Lázaro la grandeza de este pasaje es la declaración de Cristo de que le la resurrección y la vida el hijo de la viuda en los días de Elías resucitó y volvió a morir Lázaro volvió a morir la hija de Jairo volvió a morir Eutico volvió a morir pero Jesús murió resucitó y está a la diestra del Padre y esa es una gran esperanza en medio de los vaivenes dolorosos de la vida como pastor he tenido que estar en muchos funerales y que difícil es buscar el consuelo para una familia cuyo pariente murió sin Cristo pero que nota de alegría cuando el que se fue se fue con el Señor no niega el dolor pero hay esperanza si aquí hay alguien que no tiene esa certeza de que si muere se va con Cristo probablemente usted necesita urgentemente venir a los pies de Cristo decirle que le perdone por sus pecados para que pueda vivir con esa esperanza y si usted lo hace de corazón aunque usted en algún momento vaya a morir usted va a vivir para siempre yo soy la resurrección y la vida es un astro con luz propia en medio del decadente panorama en que nosotros vivimos hoy en día que el Señor nos bendiga gracias Señor por tu palabra te alabamos y te glorificamos que ella permanezca en nuestros corazones para gloria tuya en el nombre de Jesús amén que no 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 no